Miren, quiero pasar esta información, atención a todo San Francisco de Macorís, sobre Edenorte, precisamente, que es el mal que nos aqueja a todos en estos momentos. De manera oficial, ellos presentan la información que en el día de hoy, en el día de hoy, pues, se irá la luz, o se llevarán la luz nuevamente, de 12 del mediodía a 5 de la tarde. ¿Escuchó bien? A las 12 del mediodía, hasta las 5 de la tarde, no tendremos energía eléctrica en San Francisco de Macorís. Dicen los muchachos acá que eso es todos los días, que no es necesario informarlo, porque todos los días se la llevan. Entonces, vieron también de presentar una información oficial anoche, antes de anoche, en la tarde, y van a llenar su red oficial de comunicados de apagones. Entonces, alguien nos escribía, yo iba a traer, Pedrito, una vela para ponerla acá, pero no sé si va a ser exagerado. Entonces, por un asunto de tiempo no la traje. En modo de protesta, a ver si esta institución... Te mando una foto que yo me tomé anoche con el apagón. Vamos a... Pero no se ve nada. Pon la foto en el chat de Francis. Esa foto me la... Ese surf me lo tomé anoche, justamente cuando estaba yo tranquilo. Y pero la foto no se ve nada. Así es que vamos a vivir ahora. A lo oscuro. No, no. Pero te falta el sudor. Mira el surfing. Te falta el sudor. No, no, pero mira el sudor. El sudor no se ve ahí. No, porque yo estoy dentro del apagón. Así es que estábamos en la casa. Eso fue en mi habitación. Yo me tomé ese surfing y lo mandé al chat. Entonces, eso fue anoche. Pero antes de... Así es que quieren que la calidad de vida de nosotros, los dominicanos, o los franco-macorizanos. No sé si está pasando en el país entero. Sí, vi publicaciones de ciudades como Bonao y en otros puntos en la capital. Pero ahí está mi primer surfi de la ola de apagones. En Santo Domingo, Francis, está igual. Es en las diferentes ciudades de este país. O sea, no es algo que está limitado solo a San Francisco de Macorís. Lo que está sucediendo. Sí. Entonces, no habrá luz desde las 12 de la tarde hasta las 5. Atención a la gente para que se organice. Y vaya a ver qué puede hacer con este calor y a nivel laboral también las empresas. Alguien nos escribía y decía, pero ¿por qué ustedes no hablan de los apagones? Nosotros estamos hastiados de hablar de las constantes crisis energéticas que se está viviendo en San Francisco de Macorís. Nosotros escuchamos a algunos funcionarios decir que esto no va a acabar ahora. O sea, que la luz va a continuar yéndose. Nosotros hace unos días escuchábamos también decir al presidente que tiene interés de vender o que para el 2027 se le va a vender energía eléctrica a Puerto Rico. Y yo pensaba y me preguntaba, pero ¿cómo es posible tú ofrecer algo que ni siquiera tú lo tienes? ¿Cierto? A futuro tú puedes planificar. Es planificar, eso es la base de la planificación ahora. Hablar de una situación que impacta y que afecta de manera directa a todos los dominicanos que nosotros estamos viviendo hoy en carne propia, cosa que habíamos dejado de lado y que supuestamente hay unos intereses de privatización y están buscando crear el caos en este momento para luego decir, bueno, es que es imposible para el Estado. Necesitamos que la energía o el suministro de energía en la República Dominicana sea privatizado. ¿Es cierto o no? Por eso es lo que se dice en los pasillos. Carolina, yo no quería decirlo, pero tengo que advertir con eso que tú acabas de decir. Es, caramba, cada vez que Cerso Barrancini llega a este puesto, o hay privatización, o intento de privatización, o hay crisis. Entonces ya uno relaciona la instalación de Cerso como jefe del empresariado de la energía en crisis. ¿Y por qué se reproduce esto cuando tú estás? Entonces, es muy penoso nosotros que habíamos superado esta etapa. Ahora, tuvimos un lapso importante de que no teníamos que tocar este tema. Aquí no se había vuelto a hablar de los apagones, aquí no se había vuelto a hablar de los inversores, de que una batería te cuesta nueve mil y diez pesos, diez mil pesos, de que un inversor te cuesta para tú poder equiparte y apalear un poquito, dos meses de trabajo prácticamente de un agente, de un sueldo mínimo, o cogerlo a plazo y ya tú sabes lo que pasa con esto. Entonces esto va en destrimento de lo que es la calidad de vida de cada uno de nosotros. Cuando tú le sumas los apagones que estamos teniendo, cuando le sumas la escasez de agua, que tenemos que estar comprando camiones de agua y napa, cuando tú le sumas que en la Toribio Piantini tú tienes a esa gente desgastada por los diferentes trabajos de infraestructura que tienen que hacer, en las calles, con las tuberías, con aguas negras llegando a los hogares y que hay que estar dando mil ochocientos pesos por un camión de agua con un alto costo de la vida y un sinnúmero de cosas que podría sonar que queremos poner todo negativo, que todo está mal. No. La escasez de dinero en la calle, la recesión que se siente. Señores, aquí pasaron dos meses. Ah, que por los escolares, sí, pero todos los años hay escolares. Pero aquí se vivieron estos dos últimos meses que pasaron, que en mi, voy a decir, corta etapa de vida o corta vida, que no son tantos, pero ya son unos cuantos. Yo no había sentido o visto un nivel de recesión, de retención del dinero en la calle. O sea, y tú hablas, y ese es el día a día de los ciudadanos dominicanos. O sea, la escasez, el alto costo de la vida, de agregarle ahora la energía eléctrica, agregarle el tema del agua, y tú dices, no, pero no es por la vuelta, que la gente se va y la gente se va y hasta para martes y tiene que irse. Entonces, tenemos a un presidente enfrascado en un tema de reforma constitucional, en un tema de reforma laboral, en un tema de la reforma tributaria, que eso viene porque viene. Y no es que no se hagan las reformas en el caso de la tributaria, que la gente, por ese impacto que tiene de manera directa, le corre. Es que si nosotros hubiéramos retribuido esto, retribuido, en mejoras de nuestra calidad y condición de vida y niveles de transparencias, tú lo haces con todo el amor y el gusto del mundo. Ah, que en tal país se paga muchísimo impuesto, que ahí la vida es costosa porque tú tienes que pagar tus impuestos al día, pero tú tienes garantía, no se te va la luz, no se te va el agua, no tienes que comprar planta eléctrica, no tienes que tener inversor, no tienes que tener en tu casa o pensar que si tú vas a un hospital con una situación de salud, tienes que coger para un centro de salud privado, irte para Santiago Santo Domingo porque ahí no te dan el servicio. Vamos a poner el ejemplo del Hospital San Vicente de Paul. Entonces, no es que no se paguen los impuestos, no es que no se pague lo que se tenga que pagar. Pero lo ideal es que tú recibas para atrás, eso que tú pagas que se te devuelva en mejoras y garantías. Y nosotros nos preguntamos, nuestro país, ciertamente es un país pobre, somos países en su desarrollo, del tercer mundo, no somos una gran nación comparado con Estados Unidos, con Rusia, con China, con estos países de Europa, definitivamente no, en honor a la justicia y el equilibrio del comentario. Ahora, tú te preguntas y no logras entender por qué es que a quienes nos dirigen, a quienes están en el frente de las instituciones, desde una dirección presidencial y todo lo que se desprende de ella, se les hace tan difícil lograr eficientizar los trabajos que se realizan desde esas instituciones para que nosotros, los dominicanos, podamos tener mejor calidad de vida. y tú te preguntas y dices, pero si con el nivel de ineficiencia, de corrupción y de todo lo que se da desde la dirección del Estado, nosotros, de alguna forma, continuamos avanzando con todas esas debilidades que estoy citando. Imagínese usted, si nosotros tuviéramos trabajos con entrega, con responsabilidad, con transparencia, de que nuestro país se desarrolle. Señor, por hablar del tema migratorio, por seguir poniendo ejemplos o presentándole ejemplos a ustedes de las debilidades y deficiencias que nosotros tenemos desde las diferentes instituciones, si la gente que nos representa y que está en esos puestos públicos hiciera un trabajo loable en desarrollo de la sociedad o de la comunidad, o de los dominicanos en sentido general, nosotros fuéramos la meca del Caribe o de América Latina, fuéramos el suiza como una vez dijo un presidente. Entonces, ante todo esto, tenemos tantas situaciones que resolver. Tenemos temas que se han deteriorado, que no lo tocábamos, que habían estado de alguna forma resueltos y que hayamos retrocedido en estos aspectos deja mucho que desear y había una preocupación que mucha gente planteaba que era lo del segundo mandato del presidente Luis Abinader y de lo que pasa generalmente en los segundos mandatos y en los últimos dos años de ese segundo mandato. nosotros estamos en inicio de un gobierno que se religió que ganó pero no tiene un año y tenemos una serie de dificultades de retroceso y de desafíos que enfrentar. Entonces, cuando tú te pones a mirar lo que tú tienes al momento, lo que se ha podido lograr o lo que ha ido deteriorándose y visualizas esos tres años que le quedan y por un asunto de lógica tú puedes ver un panorama no tan fiable no tan positivo no tan no te genera tanto tantas esperanzas de que las cosas van a estar mucho mejor porque lo que hemos ido es en un nivel de retroceso en aspectos neurálgicos de una sociedad. Señores, no sabemos y las personas dicen yo escucho mucha gente que dice el presidente tiene buenas intenciones él es un hombre bueno pero de buena fe no se vive hay que generar las acciones para tú tener esos resultados que tú deseas como buen hombre o como buena mujer entonces si eres buena persona si eres buena persona y tienes un interés de lograr cosas importantes para tu nación o para lo que estás haciendo en un determinado momento tú tienes que hacer lo que tienes que hacer para lograr esos resultados y dejar ese legado que tú quieres dejar a la sociedad ¿cómo tú logras eso? teniendo gente que haga el trabajo que haga un trabajo en representación de la sociedad dominicana y eso es lo que están haciendo la gente que representa al presidente a veces escucho a nuestro compañero que dice no es que el presidente va por un lado y sus funcionarios van por otro bueno pero se supone que una de las cualidades o características uno a que debe de tener un funcionario o quienes están en las direcciones de cualquier institución pública o privada en este caso en la dirección del estado debe de tener ese ojo para decir este caballero no va con los lineamientos de lo que yo quiero lograr en República Dominicana tiene el presidente ese ojo o sencillamente no sabe que sucede o lo sabe y voltea la mirada o es parte de todo esto cuando buscamos algunos ejemplos por el mismo de la reforma tú dices bueno pues él sí sabe de lo que está pasando y en lo que está y lo que se da en muchísimos aspectos del país y quienes manejan toda la información de una nación de la cual dirigen los presidentes no es el ciudadano común o sea tú ves una división o muy lejano de lo que se vive y de lo que se presenta desde quien dirige o quienes dirigen el estado en la cúpula la cúpula me refiero y a lo que se vive en esta sociedad de abajo en lo común en lo cotidiano de la realidad de cada uno de nosotros los dominicanos entonces al final del día tú terminas agobiado terminas harto lo que te quieres es uso el término vamos a decir ir tienes la posibilidad de salir de acá y por eso voy resumiendo este comentario en que nosotros tenemos que que más del 50% de los dominicanos si pudiera irse o si tiene la posibilidad de irse de República Dominicana lo hará sin pensarse o se iría sin pensarlo sin pensarlo lo haría entonces esto debe de ser un parámetro para quienes dirigen una nación o sea porque nuestra gente nuestros jóvenes quienes están formados quienes han agotado un proceso de su vida en formación donde se ha invertido para que se formen que es un gasto se supone que esa inversión que se hace en educación y en formación debe de ser retribuido a la nación a través de aportes en los diferentes aspectos laborales de quienes se forman y quienes reciben educación no pero que tú tienes esa llamada fuga de cerebros o gente que es formada en su país gente que es profesional o que sale fuera a formarse y se quedan porque tú sales a hacer maestrías fuera del país tú haces maestrías en el país y tú tienes que romperte el lomo romperte el lomo para tú poder crecer y tener ese desarrollo humano que es lo que aspiramos todos a través de la formación y el crecimiento y que debe de ir encaminado con políticas de estado para que no sea tan difícil entonces tú tienes toda una vida formándote estudiando trabajando para terminar como o para sencillamente decidir irte de tu país tú sabes las cantidades profesionales que hay fuera los que salen a formarse el Miner ya no tiene las estadísticas de la cantidad de muchachos que se le quedan para ellos no saben los que se quedan ni los que vienen porque no hay una política de estado ok yo te pagué tu maestría en el exterior yo te pagué tu maestría en República Dominicana ellos no tienen un programa o una planificación de que ok yo te pagué para que tú estudies gratis pero tú tienes que venir a servir a tu país o tú tienes que dar de eso que nosotros te dimos a ese punto se gastan miles de millones de pesos porque las maestrías en el exterior y las que se dan aquí no salen por 20 mil pesos sin contar lo que se da en ámbitos de corrupción que solo se le da a un grupito entonces son tantas las cosas que definitivamente tú tienes demasiados temas que adecentar como nación y la verdad no logramos entender como de alguna forma nosotros estamos viables desde el punto de vista de nación son tantas las cosas que se pueden lograr tenemos muchísimas cosas tenemos muchísimos avances tenemos estabilidad tenemos muchísimos logros que presentar ahora como se hace como se logra esto ¿qué es lo que deben de hacer a nivel de transparencia de cero corrupción de gente que haga un trabajo medible formamos miles de profesionales a nivel de maestría ¿cuántos de esos profesionales están sirviendo al país? ¿qué provecho se le está sacando a ellos? por poner un ejemplo pero ni siquiera seguir hablando de todos los temas que planteé anteriormente nosotros tenemos la oportunidad y todavía es tiempo de hacer muchísimo de hacer muchísimo por nuestro país y de que las cosas puedan mejorar de una manera importante porque no es hablar de una reforma laboral o de un aumento de salario porque viene una reforma fiscal pero que tú ganas con un aumento de salario de 2.000 pesos de 3.000 pesos las empresas que los realicen cuando tú tienes que esos 2.000 pesos hace tiempo que vienen siendo 100 pesos muchas gracias muchas gracias y y